Ya sabéis, os vuelvo a comentar, mañana le empezamos a dar caña en directo a Genshin Impact Con lo cual echadle un vistacito, poned ya la fecha en el calendario, ya tenéis el horario para mañana Aquí directamente en el calendario de Twitch, empezando desde el principio y viendo a ver qué es lo que aporta Vale gente, o sea que idlo marcando por ahí que mañana toca vicio bueno a Genshin Impact Al igual que hablaremos de otras tantas noticias importantes que tenemos hoy en el tintero Así que venga, lo dicho, vamos a echarle un vistacito a Monster Hunterino Vamos allá, ahí está, han sacado varios gameplays, uno de ellos con la long sword, la espada larga Y otro con las duales, que es el que vamos a ver ahora, que son más de 20 minutos Nos están mostrando un poquito los campamentos, estamos viendo que tenemos a Palico y a Palamute Llevamos como siempre al feline con nosotros, que lo podemos personalizar como en anteriores Para ahora el nuevo personaje que tenemos es Palamute Que es esta especie de zorrito o de lobo que nos sirve como montura y también luchará junto a nosotros Como veis, no sé si estará editado o no, pero la pantalla de carga parece súper rápida De la gente de Capcom ha asegurado que las pantallas de carga van a ser prácticamente inexistentes Y las pocas que haya van a durar muy poco, o sea que a ver si es verdad Aquí como siempre, pues la cabañita en la que podemos escoger objetos, en la que tenemos el almacén Podemos hacer nuestras propias trampas, lo típico de Monster Hunter, vamos Y gráficamente no pinta mal el juego, eh Para ser Switch, vamos Tiene ese toque de los antiguos, macho Ya nos lo pone por aquí, que las imágenes representan un juego que todavía está en desarrollo O sea que pueden cambiar las cosas, ¿no? Vale, abajo a la izquierda estáis viendo el nuevo mapita que tenemos Bastante más actualizado, como estáis viendo, bastante mejor preparado Con las zonas, las interrogaciones que imaginamos que serán los monstruos tochos Vale, y esto es el Wirebug Lo estáis viendo abajo en la pantalla que tenemos dos gente Bien, lo que está comentando es que, ¿veis? Se pueden utilizar los dos a la vez Los Wirebugs Tenemos dos cargas a la vez Pero podemos utilizar una Esperar a que se vaya recargando la otra Utilizar la segunda y nos permite utilizar una tercera, como estáis viendo Y nos permite subir incluso hasta los edificios y todo Esto es una de las nuevas mecánicas de este Monster Hunter Rise Que le va a dar un cambio completo al juego en sí Y no hablemos ya del combate Porque ahora también, ya vimos en los últimos trailers Pero se verá más en profundidad ahora Que te permite hacer ataques aéreos contra los enemigos De una forma mucho más consistente que antes En anteriores entregas a lo mejor teníamos la Glaive Insecto y demás Que sí que nos permitía Pues hacer ciertos ataques aéreos Ciertos combos aéreos Pero con esto, es que lo vas a hacer con cualquier arma Y veis, se puede subir por cualquier superficie, tío Y fijaos donde tenemos minerales y piedras para picar O sea que va a haber que explorar el mapa Subiéndose a las montañas, subiéndose por cualquier lado Que por lo que comentaban y por lo que se veía Va a ser un juego con una libertad muchísimo mayor Porque vamos a poder subir prácticamente por cualquier lado Lo cual está muy guay Imagino que se habrá eliminado esos puntos que había en el mapa antes Para poder pasar de zona, de ciertas zonas Como una especie de atajos Y nos podemos tirar Y utilizar la nueva mecánica esta del bicho Vale Nos comentaba que da igual Que no te vas a hacer daño, ¿vale? Aunque te tires de cualquier altura no te haces daño Pero bueno, si quieres ser guay Pues antes de llegar al suelo puedes utilizar el bichito este Para aterrizar con estilo Pero que aún así no te vas a hacer daño Y como veis podemos utilizar el palamute de montura Para viajar mucho más rápido Se han cambiado, ¿veis? Las físicas de los personajes La propia animación, tío Está mucho más cuidada ¡Guau! Y se puede subir hasta con la montura, tío La jugabilidad tiene pinta que se ha mejorado bastante Con estos pequeños añadidos Y le podemos silbar y bien a nosotros Podemos utilizar el comando de acción para comunicarnos, mira ¡Bueno! ¡Bueno dog! ¡Bueno dog! ¡Buen perrito! Y puedes jugar con ellos Con el feline Que estos no son, dice, elementos jugables Simplemente que es para pasar un buen rato Con estas animaciones o demás Vale, lo tenemos abajo a la derecha No sé si lo estáis viendo Los comandos estos Para poder elegir a la montura o demás Y los mapas tienen pinta de ser mucho más amplios Fíjate cómo te puedes mover ahora, tío Es que esto del bichito, de los ganchos Va a ser la leche Mira, y se pueden tomar los objetos encima de la montura ¡Guau! Puedes utilizar los atajos Encima de la montura, gente Incluso puedes afilar Las armas en la montura Te puedes curar Puedes afilar las armas ¡Hostia, loco! Vale, y estos son nuevos elementos Que se añaden al juego El resto de los que ya hay En la saga Monster Hunter Seguirán estándonos, dice Dice que no tienes que hacer nada de esto Para poder derrotar a los monstruos Simplemente que es algo opcional Que te ponen ahí Pues bueno, por si quieres cambiar la forma En la que tienes de acercarte a los enemigos O de jugar Vale, o sea que Si nos encontramos con este tipo de bichos Que habéis visto azules Los podemos utilizar para Bueno, para adelantar O para llevarnos a zonas especiales Joder, chaval Es que ahora tiene una exploración infinitamente mayor Bueno, 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 bueno Hay ciertos elementos destructibles del entorno Bueno, nos dice que si ya sois experimentados En la franquicia Monster Hunter Que no vais a tener problema Porque probablemente queráis ir a saco A por los monstruos, ¿vale? Entonces, que no vas a hacer nada de esto Pero bueno, que aún así Son contenidos Hay que estar Son distintas posibilidades que te dan A pesar de que alguien ya experto En la saga Monster Hunter Vaya a saco Porque ya sepa cómo va No todo esto Vale, y que se dará más información Acerca de todas estas cosas Que estamos viendo En otra fecha Posterior Porque parece ser que hay bastantes más cosas Que comentar al respecto ¿Vale? Aquí vamos Con uno de los monstruos nuevos Me parece que era este, ¿no? El Tretranadón O no sé cómo se llamaba Que es muy parecido al Ludro Muy, muy parecido ¿Vale? Con el daño en pantalla Estas cositas ya se empezaron a cambiar En Monster Hunter World ¿Vale? Para poder ver el daño que hacías y demás Vale, y seguimos teniendo La potenciación de las duales Muy bien Claro, es que ahora puedes hacer ¿Ves? Es que ahora puedes hacer, tío 47 Joder, con el feline, loco No sé, noto la jugabilidad Como mucho más fluida, tío Los movimientos en general Me refiero Que en esta entrega parece que se han Que se han mejorado Que se han actualizado mucho más Vale, le ha roto ahí Una parte de la escama Con lo cual lo ha tirado al suelo Sí, sí, sí ¡Hola, la hostia, gente! Ojo, esto es Esto es brutal Bien, cuando nos va a atacar un monstruo Si justo le tiramos el El bichito este Lo del gancho Le hace un counter Le hace un contraataque Vale, si aquí era cuando le había dado la vuelta Es que esto te da Un counter para todas las armas Porque es el bicho, tío Es la herramienta Le haces counter No me jodas Gastas una de las cargas del bicho Y le hace un counter al Al impacto Wow, esto es Esto cambia por completo el juego, ¿eh? Es que esto cambia por completo, tío Pero, ¿qué hostias le está metiendo el feline? Es que ahora tienes esquivas extras Tienes un counter bien utilizado Te permite utilizar ahora Con cualquier arma ataques aéreos Gracias a los ganchos estos al bicho Fíjate Claro, y ahora la duda Una de las dudas que me surge es Vamos a ver En muchos de estos monstruos Si les golpeas por arriba Te montas encima de ellos La mayoría Porque hace unos cuantos juegos Esto solo se podía hacer De una forma habitual con la Glade Insecto Que te permitía dar saltos extra Y montarte encima de los monstruos En Monster Hunter World También se podía hacer Pero era más utilizando el entorno a tu favor Saltando desde distintos riscos Y golpeando por encima al monstruo Y te subías Con esto de los bichos Se podrá hacer Con todas las armas Esa es una de las grandes dudas que tengo Vale, y si nos junta este otro El Arzuros Efectivamente, sí Arturito Para los amigos Qué grande El legendario Arturito Para los amigos, tío Vale, dice que otro de los cambios Es que el personaje principal Habla bastante más Que en otros Monster Hunter Vale O sea que tienes también una opción en el menú Para poder cambiar esto Si no quieres que esté hablando constantemente De tu personaje Pues bueno, se puede cambiar Para que no esté todo el rato hablando Es customizable Es personalizable Lo ponéis por aquí Joyaza obligatoria de Switch Tiene toda la pinta Es que este Monster Hunter Rise Cada vez que vemos algo nuevo del juego Es que luce todavía mejor ¡Suscríbete al canal!